Vamos a partir primero con el Brut Royale. Va a ser este botellín de Ricadona, el que dice Prosecco. Tenemos súper tres vinos, la verdad es que son bien distintos, un colchagüino, uno da concagua. La idea es que podamos conversar. Una versatilidad menor, por ejemplo, es lo que el Malbec. Vamos a partir con dos espumantes de la viña undurraga. Este es un color que no sé si logran ver, que es un amarillo medio damasco. Los vinos chilenos más premiados han sido en base a Cabernet también, que es un vino muy generoso, que tiene harta fruta. ¿Hay alguien en el paraíso? Salud por todas las regiones que están allá. Es como más sedoso. Un brindis para poder subir a mis redes sociales por este grupo tan entretenido. Muchas gracias. Nos vemos. Suscríbete.